Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer fácilmente estas esferitas en forma de Mickey o de Minnie para el arbolito de Navidad ahora que se acerca Diciembre. Son súper sencillas de hacer, no es nada complicado, así que acompáñenme a ver el video. Bueno amigas, para hacer la cabecita de Minnie Mouse o de Mickey Mouse, voy a utilizar estas bolitas de unicel. Pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran, yo aquí les voy a comentar los tamaños que yo estuve utilizando. Estas bolitas que son para las orejas son del número 1 y esta que va a ser la cabeza es del número 5. Voy a utilizar un palillo, lo voy a partir a la mitad. Cada pedacito de palillo lo voy a clavar aquí en las bolitas que van a ser las orejas. Voy a dejar así la mitad de fuera. Pueden pegarlas nada más así sin el palillo, pueden pegar la bolita aquí en la cabeza. Lo que pasa es que pues quizá con facilidad puedan despegarse o caerse. Entonces le estoy poniendo el palillo para que tenga pues más agarre, más soporte. Voy a poner silicón frío aquí en el palillo y en la parte de aquí de abajo de la bolita. Y ya la voy a clavar aquí en la parte de arriba de la cabecita para que me quede así. Voy a dejar aquí de separación aproximadamente 2 centímetros o 2 centímetros y medio entre oreja y oreja. Para que me quede así de esta manera. Ya que está armada así la cabecita vamos a dejar que sequen las orejas para que no se vayan a mover cuando pongamos la pintura o el pegamento. Bueno ya que están secas las orejas me voy a ayudar con un palillo para ir deteniendo la bolita en lo que voy pintándola y poniéndole la escarcha. Voy a ponerlo aquí en medio de las orejas. No se preocupen por el agujerito que queda aquí. Después se tapa así es mini con el moño y si no con el cordoncito o listoncito que le vamos a poner para colgarla. Ya ese hoyito no se va a ver. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a ir pintando la pieza de color negro. Se puede hacer de dos maneras. Pueden pintarla y ponerle la escarcha para que se seque la pintura y se quede pegada la escarcha. O pueden ponerle pegamento y después la escarcha. Pero si lo hacen solamente con pegamento tienen que poner pegamento muy muy bien en toda la pieza. Para que cuando pongan la escarcha se quede pegada. Si no les van a quedar huequitos y pues en este caso se notaría mucho porque la pieza tiene que ser negra o es negra. Y el fondo va a ser blanco. Entonces si pueden hacerlo solo con pegamento sin poner la pintura. Pero si ustedes ponen la pintura ya si quedan huequitos donde no quede bien pegada la escarcha. Pues obviamente no se van a notar. Bueno entonces voy a empezar a pintar la bolita. Esta pintura que estoy utilizando es pintura a base de agua. La venden en papelerías o en las mercerías también. Ya tengo aquí la cabecita toda pintada. Y entonces ya le voy a poner la escarcha. Voy a poner aquí mi plato. Para que caiga la que no se pegue y después la pueda yo reutilizar. Bueno ya terminé aquí de ponerle la escarcha. Y ya lo que voy a hacer es que en un pedacito de unicel voy a clavar el palillo. Para dejarla secar. Y entonces ya terminarla de adornar. Bueno lo siguiente que voy a hacer es un moñito. El tamaño del moñito es proporcional al tamaño obviamente de la cabeza de mini. Entonces en este caso voy a utilizar este listón que mide 2 centímetros de ancho. Y lo único que haré es que esta punta la voy a llevar aquí en medio para hacer la primera orejita. Y ya de ahí voy a doblar así de esta manera. Después lo llevo por abajo. Y por último lo voy a pasar aquí en la parte de arriba. Aquí voy a cortar ya mi listón. Y aquí en medio voy a pasar el hilo con la aguja. Para recoger el listón y formar el moñito. Aquí le voy a dar unas vueltecitas. Y ya aquí en la parte de atrás voy a hacer un remate para cortar el hilo. Voy a utilizar un pedacito del mismo listón para poner en el centro. Voy a poner aquí una gotita de silicón. Y voy a pegar aquí en la parte de atrás del moñito. Voy a rodear todo el frente. Y ya voy a terminar pegando aquí también en la parte de atrás. Bueno, ya está seca aquí la cabecita. Y entonces ya voy a retirar el palillo. Aquí en la parte de arriba para colgar yo voy a utilizar este listón delgadito. Puede ser cualquier listón o cualquier cinta, cordón, lo que ustedes quieran. Y el largo pues es el que ustedes consideren que necesitan para colgar su esfera. Aproximadamente yo voy a cortar 15 centímetros. Aquí ustedes pueden unir con silicón o con pegamento las dos orillas del listón y pegarlos a la bolita. Yo me voy a ayudar con un alfiler. Voy a clavar aquí en una de las orillas de la tira del listón. Y luego voy a clavarlo en la otra para que queden las dos unidas. Y después aquí donde quedó el hoyito de que quité el palillo voy a poner silicón. Y ahí voy a clavar el alfiler. Para que ya quede así el listoncito. Aquí si ustedes van a formar por ejemplo a Mickey pues ya estaría terminada la esfera. O pueden ponerle si quieren un moñito rojo aquí abajo. Pero en este caso que voy a hacer a Minnie pues entonces le voy a pegar el moñito aquí en la parte de arriba. Igual voy a poner un poquito de silicón. Y ya lo voy a pegar. Y bueno amigas miren ya quedaron aquí listas las esferas. Son súper fáciles de hacer como vieron. Aquí les voy a mostrar una que hice en color dorado y le puse el moñito rosa. También se ve súper bonita. Así que ustedes pueden hacerlas del color que quieran. Y bueno amigas pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal. Síganme en Facebook. También en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.